Aquí ahora mismo en el estudio hay una mujer hermosa, dos mujeres hermosas, pero perdóname, 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 pero como conocida así de televisión, yo sé mi amor, yo sé mi amor que tú estás aquí, incluso en una lista que hicimos en días pasados de mujeres que aguantan close up. ¡Hey, número uno! ¡Wow! En el top tres quedó, en el top tres en el listado. ¿En serio, por qué nadie me dijo eso? Señores, si hubiese sido algo malo, me lo dicen ni una vez. No, yo no quiero presentar a la invitada. ¿Tú quieres que la gente diga quién es? ¿Quién está aquí? Que tiene dos otros nombres, a ver si saben. Una mujer hermosa. ¡Bella! ¡Muy bella! ¡Bellísima! En el Instagram de ella Tú te metes en ese Instagram de ella Y gata, tú gata la gata Ella es el rostro El rostro de ella ¿Tú lo has seguido, Yogi? Claro Nos seguimos ¿Tú sigue, Yogi? Claro, pequeño Yogi, mi pana Mi amigo está cogiendo una colita Tiene una seguidora que no te toca Déjalo decirlo mismo, dale con la u Yo tengo buena seguidora Vamos a ver, ¿de quién estaríamos hablando? ¡Buenas! ¡Buenas! Jessica Hasbun No, no, no Jessica es muy linda No, 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 perdóname ¡Ese no, no, no! ¡Ese no, no, no! No, no, perdóname Jessica es linda y la quiero Pero no es Jessica Hasbun Usted es un excusado Ok Vamos a ver la pista la gente Ha sido chica divertida Y ya, vamos a verlo ahí Trabajó con nosotros, sí ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Dime! ¡Dime a bordo! ¿Quién? Oye, ¿quién es? ¡El payaso canta! ¡Están perdiendo relajo a los tigres que no les han trabajado! ¿En serio? ¿Y ella? ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije? ¿Esa es la que ella lo ve? ¿Cuándo se llama adentro? Señores, no ¿Y ella va a matar a Fue? ¿Con ese chiste, Fue? ¡Halo, Buena! ¡Yo ahora sí lo voy! ¡No! ¿Ahora sí es nueve años aquí? ¡Ay, no! ¡No, no te vayas! ¡Está lento! ¡Me voy, me voy! ¡No, no te vayas! ¡Halo lo contrario! ¡No, no, muchachos! ¡Buena! ¡Buena! ¿Es Techi? ¡No, no es Techi! ¡No! ¡Dios, Dios! ¡No es Techi! ¡Halo! ¡No! ¡Me tocallas! ¿Quién? ¡Ivana Gabilovic! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, pero no fue chica divertida! ¡No, no, no! ¡Me dieron una pista! ¡Oh, yo no la mire así! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué puede ser tu nieta? ¡Hajaja! 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 Fue una de las sobrinas en Sanquipanqui 3 Señores, señores, señores Tengo aquí a la hermosa Mar María del Mar Bonelli Tengo a Luz Mariel Quesada Que está aquí con nosotros ¡Eso! Ustedes saben que muy pronto Específicamente el próximo día 2 de mayo Si la memoria no me falla Se va a estrenar Se pondrá en pantalla ya la película Con la musiquita por dentro ¡Ay! Una película de Ernesto Alemani Y nosotros vamos a dar detalles Acerca de esta nueva producción Que yo llamar Bienvenido al programa Muchísimas gracias De verdad por tenernos aquí Gracias Jochi Gracias Cuénteme de esto, niñas Bueno Jochi Tú sabes Igualito que nosotros Porque le tengo la noticia De que Jochi Santos También Forma parte de un evento ¡Paquena! ¡Jochi Santos! ¡Jochi Santos! ¡Jochi Santos! ¿Dónde sí? ¿Te dicen el café? ¿Cómo así? Te colate Te colé ahí No, no, no ¿Qué hombre tú haces, Jochi? De un consejero El señor del barrio El iba a decir señor y se retractó El señor del barrio Hay un señor jubilado Dime, dime, dime Mar, 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 Mar Bueno, la musiquita por dentro Es una historia romántica Una comedia romántica Y relata Y relata la vida de un muchacho sano Bueno, como dirían aquí en República Dominicana Un palomito Que empieza a coger calle Él empieza a trabajar en la cervecería nacional Y ahí conoce a un personaje muy folclórico Que es el lápiz consciente Que también forma parte de la película Exactamente Y el lápiz le empieza a dar tigeraje Es el consejero del tipo de calle Exacto Entonces ahí él me conoce a mí Que también trabajo en la cervecería Se enamora perdidamente de mí Pero ahí es que llega Vanessa Exacto Ahí es que llega Vanessa Para distorsionar la historia de amor Tú eres la plantagónica Exacto Ella es la mala Y yo soy la buena Como en la vida real Mar, Mar Así Sigan hablando Yo estoy chequeando el link Pero muchachos Entonces Vanessa se interpone En el amor de Cristian Álvarez Cristian Álvarez Que es el protagonista Muy bueno ese muchacho Excelente Yo no había trabajado con él Ese muchacho es muy bueno Muy disciplinado Sí, sí, es bueno Pero una estrella de verdad Y... Va a tener dos películas en pantalla Porque él estrena a finales de mayo otra Exacto Sí, también Se llama Colors Hay un momento de la película Sí Donde él está en un... En un... En un momento de emoción De drama Y yo que estaba al lado Yo estaba al lado de él Y él tenía... ¿Y tú que estás ahí? No, yo... El consejero Señores Hoche El consejero Yo veía el hombre Cómo se metía en personaje Sí Porque en un momento Él tiene que llorar Oye Y él se pone como una lágrima En que hubo Una cosa O sea No, porque nosotros Los actores de... El actor De él lloramos Del método Los actores del método No hay gotica No hay viva por un No, no, no Eso No hay personajes públicos Mira Los Mariel En el caso tú y yo Te habías hecho ya Otras producciones Cinemato Sí Sí, he estado en otras películas Pero esta es mi primera película Que tenga un papel relevante Que tenga un personaje Sí Y esa voz de ella Exactamente ¿Qué? ¿Usted de fuera? ¿Usted de fuera? No Tú eres dominicana Claro No, pero tú tienes Un swing internacional Pero eso Pero tú lo pusieron Ahí en el flyer Y esto Pero ¿A ustedes serían flyers? No, relax Pero en cara No, tú te crees No, pero no le tocaba flyers ¿Cómo que no me tocaba flyers? No, no, no Luz, me diga ¿Y hay besos en la película? Sí, hay besos ¿Cómo? ¿El consejero no besa? No, no, no El consejero no Aunque yo no besé Yo no besé Para ver así Alga Krippian Dios, Dios Mira Tú sabes que Luz Mariel Tú sabes que Romeo me escribe a cada rato ¿Quién? Romeo Sí, Romeo Ay, perdón Romeo Santos ¿Qué Romeo? ¿El cronita ha metido Romeo González? No, Romeo Santos Y me dice que Luz Mariel muy bella Es la modelo del tema Y del video de Romeo y Raulín Del tema ¿Cómo? Sí De la demanda Estamos ahí también Que se estrenó hoy Se estrenó hoy, ¿tú sabías? Sí, claro Tú estás en las redes ahora mismo encendidas Exactamente Gracias, Romeo Yo he visto Arrancaron los tigres Pues yo sé ¿Tú te podías decir el rostro? Yo estoy viendo el Instagram de Mar Bonavent Pero, pero Él está entregado viendo mi Instagram Oye, 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 Romeo Alfred, una I have a question ¿Tú estás trabajando con Hoshi ¿O tú estás chateando conmigo? Eso es Romeo ¿Qué? Sí, ese es Romeo ¡El rostro! 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 Henry, apaga las habichuelas, por favor Bueno, te veo bonita, Albert Dios mío Sí, no, porque él está aquí todavía Óyeme una cosa, váyase al Instagram de Mar Bonel Y te quédate el 28 de octubre, por favor El 28 de octubre El 28 de octubre, te quédate Deja la que ella quiere Ya sé, ¿verdad? Siempre fue en un 28 de octubre Bien de lente, el 5 de enero Yo le dije que él daba en búsqueda full No, exacto ¿Cuántos seguidores tiene Mar? Mar Bonel Ella tiene ahora mismo 62.900 No, pero vamos a meter en 80 Mil mal, vamos a ponerle mil mal Y después le vamos a meter mil mal Exacto, porque ya a mí No, tú vas también ¿Y a mí también? Mariel Vamos por parte, déjame jate la data primero de Mariel Vamos por parte, vamos a dar mil a ella y mil para ti ¡Eso! Ok Vamos a ver Nos lo ganamos Vámonos con Mariel del mal Vámonos con Mariel del mal primero, vamos a ver Ey, me dio tú Ustedes fueron a hablar Ya yo dije el 28 de octubre, válo Mira aquí, Jochi, mira aquí en la cartellera No, 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 no Y el 19 de agosto, estoy de gobierno Pero Mar Bonel, tú no vas a la playa Tú no te pones bikini Pero para qué, ella tiene un Instagram decente Por Dios Ya me ve Un Instagram bonito, decente Espérate 20 de diciembre, chequeate ese 20 de diciembre ¿De qué año? Hace frío, pesa época Del 18 20 de diciembre Mira, te entras de baño ahí No, pero con camisa arriba Pero los cuadritos, bien Pero vamos a hablar de la película, gracias Sí, señores, vamos a hablar de la película Ay, Jochi, mira el 28 de octubre Pero ya yo lo dije Ah, perdón Entonces la película es una historia de amor Es una comedia romántica Así que invito a todo el mundo Apto para toda la familia dominicana Yo sé que es una historia Que les va a encantar Y aparte que es una historia de motivación Porque hay Todos los personajes Se están tratando de superar En la película Y van detrás de sus sueños Así que No se la pueden perder Este 2 de mayo Es bonita Entonces es una comedia romántica Ligera, bien ligerita Bien bonita Jochi, pero tú estás en el flyer Yo estoy sorprendido Yo sí, señor En México, ¿verdad? Sí ¿Ya vio 2 Jochi el 3 de diciembre? Lo voy a chequear ahora Juan, tú no de la comunidad se pone mal Si el leite Yo ahora quiero dejar Una comedia romántica ¿Qué es lo que se hace? Seguimos con la película Mar, Mar, Mar Seguimos con la película Mar, Mar, Mar Una pregunta Tú estabas en mi Sí, correcto Hiciste cosas por allá Sí, me gradué de Televisa Pude tener participaciones En algunas novelas también ¿Cómo? Pero sobre todo Fui a estudiar Al Centro de Educación Artística Y me fue súper bien Una maravillosa experiencia Qué bueno Ah, pero Luz María Está Nueva York No, pero espérate Chequeate el 18 de mayo Por favor ¿De quién? Tiene que decir de quién Mal, Mal Voy ahora con Luz Cuéntame Mira, mira 18 de mayo ¿Lo vieron? Sí, yo he visto ¿Cuántos días más tiene Mar Ok, lo está chequeando Ahora vamos a chequear a Luz Bueno Ve directamente el 13 de agosto Espérate ¿Qué es esto, Jochi? Señores Jochi está viendo el Instagram De No, no, no Eso es chelcha Eso es chelcha Luz, vamos a ver ¿Cómo es el tuyo, Luz? Luz Mariel Luz Mariel Vamos a ver Luz Mariel ¿Luz Mariel qué? Cu Ay, qué lindo apellido Esa misma, míralo aquí Luz Mariel ¿A qué playa fue que tú fuiste ahí? Ey, pero espérate El 16 de agosto No estoy muy activa en las redes sociales No, pero espérate No, prometo Prometo Que no te activa Pero si eso no es estar activa Ey, pero mira ¿Tú prometes seguirla, Jochi? Se lo prometo, sí Prometeselo, mira Ey, mira esta Señores, busquen el 30 de abril del 18 Ándale Mira esa 30 de abril Ay, mierda Jochi, estate quieto, muchachos Ahora te asustás Eso fue el fin de semana No, 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 no De las dos, que Dios la bendiga, las redes. Y a ella también. Unas redes limpias. Vámonos para la calle, buena. La musiquita por dentro, con la musiquita por dentro, mamá. Las redes, mira, Doña Chiche tiene un canal de YouTube nuevo. Para que arrenquen a seguirla. Dios mío, ¿qué hija, Doña Chiche? Doña Chiche, le tenemos un canal de YouTube. Mira, mira Luz, Luz Mariel, qué bien. ¡Aló, buenas! ¿Aló? ¡Hola! Si te quieres comer un bizcocho bueno de verdad, te quieres comer el Chocococo de Dolce Mío. ¿De dónde? Oye, de Dolce Mío. ¿Dolce Mío? ¿Y dónde es eso? Dolce Mío. Dolce, T-O-L-C-O. Dolce Mío. Ah, Dolce Mío. Dolce Mío. Dolce Mío. Oye, 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 escucha. Bizcocho de chocolate. Uh-huh. Tiene un flan de coco en el centro. Sí. Relleno con dos capas de dulce de leche. ¡Wow! En medio año. Y cubierto con coco tostado. ¡Mmm! Dios mío. ¡Es babuquenlo para que ustedes lo vean! Lo va a buscar, lo va a buscar. ¡Es babuquenlo! ¡Es babuquenlo! ¿No te vas a arrepentir? Está bien, mi amor, Dolce Mío, Dios mío. Gracias, bro, aquí tenemos. Mira, entonces, es una comedia romántica, la musiquita por dentro. Correcto. Ahí está. Bueno, pero cuéntanos tú también. No, no, amigo. No, mira, señores. Cuéntanos tú cómo es tu experiencia en la película. Quiero destacar, y ustedes no me van a hacer mentir, la actuación del lápiz, muy bien. ¡Ay, sí! Señores, pero natural. Todo el que ha visto el chiste de la película dice que el lápiz está muy bien. Está súper bien. Muy bien, natural. Un personaje súper natural y todo el dominicano se va a sentir muy identificado con él. Y es su primera vez en pantalla, en pantalla grande. Señores. Así que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. ¡A los güines! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Sí! ¡No, José! Estoy sufriendo. ¿Qué pasó? Yo estoy tirando de la red. Por un problema, ¿por qué estoy en casa? ¡Ajá! Yo no tengo Instagram ahora. Yo estoy sufriendo que no estoy en casa. ¡Dios mío! ¿Quién quiere entrar para ver? ¿Se checaron lo de M? ¡Espera, Jachi, para saber! ¡Dios mío! ¡Eso de M, Jachi! Live vemos de M, no sabemos. ¡No miren así a las niñas, al ver menos! ¡Yo estoy mirando en ese celular! ¡Jajaja! 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 Pero él está tranquilo. ¡Una última! ¡Buenas! ¿Sabes algo que me dicen a mí? ¡Oye! ¡Dime! Cuando tú vienes de Santiago por el vacío, ¿eh? ¡Ya! Haz una izquierda y ve donde hay mucho dulce de coco rapado. ¿De coco o qué? ¡Jajaja! 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 La información a los chicos, tanto Mar como Luz Mariel que está aquí, la musiquita por dentro, por favor. No se pueden perder el estreno de la musiquita por dentro en todos los cines el 2 de mayo. Es una película que van a salir con un mensaje increíble, positivo, de motivación, una comedia romántica. Se van a morir de la risa. Así que los esperamos. Esperamos. También para que conozcan nuevos talentos ya en instrucciones en el cine. Así que los esperamos allá a partir del 2 de mayo. Muy bien. Gracias, niñas. Gracias a ti. Cuídense mucho y manténgase así tan hermosas. ¡Wow! ¡Padre Dios mío! ¿Quieren dulce? ¿Eh? Brindan los dulces. ¡Que brindan los dulces! ¡Que no vamos a dieta! ¡No, no rompan esa dieta! ¡Oye viernes! ¡Oye viernes! ¡Ya lo sabes! ¡Miren, señores! ¡Y el dulce lo sabe! ¡Tú sabes!